Me sienta bien, te siento bien, mejor juntitos, acurrucaditos Me sienta bien, te siento bien, no te vayas Y es que me gusta, como me quedas me gusta Echa lo malo pa' afuera, que solo queden las cosas buenas Tú me gustas, como me quedas me gusta Que se vayan los problemas, pa' disfrutar de la luna llena El paraíso donde todos puedan vernos, saborearlo no está muy lejos Quiero perderme en cada parte de tu cuerpo, que descubramos mil rincones caribeños Quiero encontrarte en cada sitio de repente, que estés ahí, que me digas lo que sientes En cualquier parte de este mundo quiero verte, para contártelo otra vez Y es que me gusta, como me quedas me gusta Echa lo malo pa' afuera, que solo queden las cosas buenas Tú me gustas, como me quedas me gusta Que se vayan los problemas, pa' disfrutar de la luna llena Y es que me gusta estar contigo en la playa y en la arena Tomarme una copita pa' olvidarme de las penas Aunque no quede sola a mi ladito tú me quemas Porque yo nunca he visto una sirena tan bella Bien, te siento bien, mejor juntitos Acurrucaditos, me sienta bien Te siento bien, no te vayas Y es que me gusta, como me quedas me gusta Echa lo malo pa' afuera, que solo queden las cosas buenas Tú me gustas, tú me gustas Como me quedas me gusta Que se vayan los problemas, pa' disfrutar de la luna llena Y es que me gusta, como me quedas me gusta Echa lo malo pa' afuera, que solo queden las cosas buenas Tú me gustas, tú me gustas Como me quedas me gusta Que se vayan los problemas, pa' disfrutar de la luna llena Soy un borracho de tu amor De tus vermux de mediodía Tomo otro beso a tu salud Morena mía Morena de sangre latina, corriendo en sus venas Que sale con la luna llena Que sabe a tequila y candela Morena de piel gitana, mi niña buena Tanta alegría a todas mis penas A todas mis penas Soy un borracho de tu amor De tus vermux de mediodía Tomo otro beso a tu salud Vengo del barrio de la alegría Y soy un borracho de tu amor De tus vermux de mediodía Tomo otro beso a tu salud 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 Tomo otro beso a tu salud